Expo Antad y Alimentaria 2019 abrió sus puertas en Guadalajara y del 5 al 7 de marzo más de 2.000 expositores de México y de otros 23 países del mundo prevén hacer negociaciones por el orden de los 15.000 millones de pesos. En el acto inaugural, el presidente ejecutivo de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Ulloa, resaltó que este sector tiene un fuerte compromiso con la generación de empleos y el desarrollo económico del país. La exposición está preparada para atender a los cerca de 150.000 clientes y visitantes que estarán por los pasillos del recinto ferial más importante del país. El invitado especial de esta edición es la Unión Europea, participando con 20 empresas que difundirán sus productos, especialmente vinos y alimentos con denominación de origen. Graciela Márquez, secretaria de Economía del Gobierno de México, aseguró que los socios de Alantad han hecho del comercio una actividad dinámica, ya que tan solo en 2018 registraron ventas por 1.800 millones de pesos y un crecimiento del 8.5%. Reiteró que este sector es un pilar importante para el desarrollo de la economía mexicana debido a que representa casi la quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional y ofrece el 20% de los empleos formales en el país. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.